Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa y Rafael Núñez Huesca. Aquí, en Radio Inter. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un sábado más en Una hora con la historia. Con Don Pío Moa y un servidor, Rafael Núñez Huesca. Don Pío, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Aquí andamos de nuevo. ¿Qué tal funciona ese libro? ¿La Reconquista y España? Creo que muy bien. Precisamente mañana voy a firmarlo en la feria del libro. Mañana domingo. Mañana domingo. Por la mañana. A ver, de información, ¿a qué hora? De 12 a 2. El problema es que no recuerdo exactamente en qué librería. Pero vamos, eso se encuentra fácilmente allí. Y aparte hay una página web muy completa y muy exhaustiva de la Feria del Libro de Madrid, donde uno busca por día y aparecen los autores, las casetas y las horas. Para firmar este domingo y el último. Y el último. A la misma hora, por la mañana. Pues yo, Don Pío, le puedo decir que, obviamente, no me he leído el libro entero, pero ya he empezado a leérmelo. Y yo soy de las personas que se ha leído toda la bibliografía de Don Pío Moa, excepto la novela, que a pesar de que me la he leído... Ah, mala cosa. ...aún no la he leído, lo confieso. Pero todo lo demás, desde la trilogía de la Guerra Civil, lo he leído todo. Casi nadie se anima a leer la novela, porque piensa que un historiador no puede hacer una buena novela. Y generalmente es así. Pero creo que en este caso no. Vamos a ver. A mí, mi compañero Javi Torres, de La Gaceta, Javier Torres, no sé si lo conoce. Sí, creo que sí. Ahora presenta los viernes el informativo, es un tipo muy bueno. Me dijo que de Pío Moa se había leído Los orígenes de la Guerra Civil, que le había gustado mucho. Y me dijo, y una novela que tiene, que sorprendentemente me gustó mucho. Sorprendentemente, precisamente por esos prejuicios. Por eso, sí, sí. Casi todos los juicios, vamos, las reseñas, porque claro, en la prensa los medios no me han dado cancha ninguna, ¿no? Pero en blogs y tal, por ejemplo, Aquilino Duque y otros más, Luis del Pino, etcétera, pues solía empezar así. Bueno, no tenía ganas de leerla, porque claro, un historiador ya se sabe y tal y cual. Pero luego parece que les ha gustado. Bueno, pues estoy empezando a leer La Reconquista y España y me está gustando mucho. Y no es, igual hay gente que pueda tener el prejuicio de, en fin, no es un asunto tan atractivo ni tan inmediato como la Guerra Civil, ni tan ideologizado, aunque tiene su parte política, obviamente. Pero aún así, es muy interesante desde el principio. Hoy vamos a hablar sobre, precisamente, sobre un aspecto de La Reconquista, el mito de Al-Ándalus. Pero antes, don Pío, hablaremos sobre la influencia en el editorial, sobre la influencia francesa en España. ¿No es así? Así es. Bueno, el dicho de que España empieza en los Pirineos, pues parece que es de origen francés. Algunos lo han atribuido a Alejandro Dumas, aunque también parece que no es cierto. Pero el dicho existe. A mí no me extrañaría, incluso, que lo hubiera inventado algún español afrancesado, ¿no? Por un poco machacar más lo español. Porque eso ha sido muy común. Ha habido mucha hispanofobia, ¿no? Que siga habiendo, ¿no? La frase, en todo caso, pues revela una mezcla de ignorancia y de presunción. La ignorancia sobre África, porque quien dice eso no sabe lo que era África, y presunción de Francia como si fuera la quinta esencia de Europa, ¿no? Lo único que es real es que Francia termina los Pirineos. Pero decir que España es parte de una Europa mucho más amplia, variada y compleja que Francia, evidentemente, bueno, pues decir eso es una evidencia. Y, por tanto, no precisa demostrarla. Es una pérdida de tiempo intentar demostrarlo, ¿no? No obstante, decirlo, pues queda como una afirmación, un tanto Roma, si no se examina la posición de España en Europa y sus profundos cambios a lo largo de tres siglos, ¿no? De tres, no, de muchos más, desde la reconquista prácticamente. Precisamente de eso, de la posición de España en Europa, va a tratar el seminario que ha empezado ayer en el centro riojano de Madrid y que seguirá otras tres semanas, otros tres viernes. El programa pueden verlo en mi blog. Pero vamos a extendernos ahora un poco sobre lo de España en Europa. Yo creo que la frase también expone una realidad que trato en el libro sobre la reconquista, que en el periodo de la reconquista, pues aparece como una tensión entre la base hispanogoda de la cultura española, el cimiento, la raíz, ¿no?, y del designio de la reconquista, por una parte, y la influencia franca o borgoñona, por otra. El designio de reconquista es de origen claramente hispanogodo. En cambio, a los francos, los francos que iban a influir fuertemente en todo el proceso, aliados con el papado, pues a los francos ese designio no les importaba mayormente, no lo consideraban propio, si en cambio el expulsar a los musulmanes. Pero, precisamente, esta falta de interés en ese designio político, pues fue la causa de que la España piranaica, es decir, la de la marca hispánica, que formaron los francos, pues tardó tres siglos en incorporarse al programa de reconquista. Quedó estancada durante mucho tiempo, en lo que es hoy Aragón y Cataluña, que por entonces nadie pensaba así, se le llamaba Hispania o Gotia, Gotia por los godos, ¿no? Se le llamaba así en la misma Francia. Y luego, digamos que esta influencia, pues fue la causante de la secesión de Portugal. Es decir, hubo una fuerte tensión política y cultural entre esa influencia externa y el impulso interno propiamente hispano, ¿no?, que venía de reivindicar el reino de Toledo. Bueno, pero ya hablaremos de cómo fue ocurriendo esa tensión durante la reconquista. Ahora quiero hablar, en relación con el seminario que empezó este viernes, de cómo esa tensión marca muchas alternativas en la historia de España. Así, hay épocas que podemos definir como de claro predominio hispanogodo y otras en las que la influencia francesa llega a adquirir preponderancia. Una clara época hispanogoda, por ejemplo, y además abiertamente antifrancesa, es la que se produce entre el final de la reconquista y mediados del siglo XVII. En esa época, España desempeña el papel de baluarte contra el expansionismo turco, contra el expansionismo francés, claro, sobre todo en Italia, y contra el expansionismo protestante. Tres expansionismos que a veces trabajaron unidos contra España. Y al mismo tiempo, España construyó el primer imperio transatlántico de la historia, lo construyó además sobre bases y experiencias propias, sobre una manera de pensar propia. En cambio, el siglo XVIII es un siglo muy afrancesado, en el que el sustrato propiamente hispano queda un tanto disminuido o relegado por el francés. La cultura pierde originalidad, la originalidad del siglo de oro la pierde, y España queda además un tanto supeditada a la política francesa, y la propia concepción del imperio cambia considerablemente hacia modelos también franceses de pura explotación económica. Desde luego, hay que decir que este afrancesamiento tuvo aspectos muy positivos, y también hay que decir que si se impuso, fue también por el agotamiento del modelo cultural anterior, un agotamiento que no acertó a renovarse sobre sus propias bases, sobre sus propias raíces. Es decir, el gran auge cultural en todos los aspectos del siglo de oro, pues se agotó en un momento dado. Y si predominó el francés, pues se debió en gran medida a eso, que no parecía que de esas raíces no salían ramas nuevas. En realidad podían salir, pero el hecho es que no salieron. A pesar de todo, España en el siglo XVIII se mantuvo como una gran potencia, extendió sus exploraciones y posesiones en el norte de América, llegó hasta Alaska, allí se encontró con los rusos e ingleses, fue capaz de frustrar los planes ingleses de destruir el imperio, aunque desde entonces queda también Gibraltar, lo que estamos tratando como símbolo de una decadencia y de una impotencia, que no es solo militar y política, es más amplia. El siglo XIX no vio una mejora. Lo que pasó fue un empeoramiento de aquella situación. España, decíamos que seguía siendo una gran potencia en el XVIII, y eso en el XIX ya cambió por completo. La invasión napoleónica trajo consigo la pérdida de casi todo el imperio, el paso del país a potencia de tercera o cuarta categoría, además supeditado internacionalmente a Inglaterra y a Francia, y la entrada en un periodo de guerras civiles y de inestabilidad, de pronunciamientos, etc. Uno de los tópicos más absurdos, por no decir algo peor, habla de los españoles como un pueblo caineta. Eso lo hemos repetido una y otra vez por todos los tontos. Un pueblo proclive a la guerra civil. Tontos algunos que lo siguen, otros tienen mala intención, creo. Y, por ejemplo, así lo dice Américo Castro. Américo Castro lo atribuye además al triunfo de los cristianos en la reconquista, que creo una mentalidad de guerra civil que no sé de dónde lo saca, pero fue todo lo contrario. La realidad es que en los tres siglos largos, que van desde los reyes católicos al siglo XIX, España fue probablemente el país más estable internamente de Europa, es decir, el que sufrió menos disturbios internos. En el resto de Europa, en Francia, fueron las guerras llamadas de religión, en fin, Inglaterra hubo una terrible guerra civil, y aparte otras guerras para ampliar el territorio, hacia Escocia, Irlanda, etc. En la República de Cromwell y... En la República de Cromwell, etc. Así que es la invasión napoleónica la que cambia radicalmente esta situación. Pues deja al país profundamente dividido entre liberales y tradicionalistas, y eso da lugar a una gran inestabilidad política. Vencieron los liberales, como sabemos, en las guerras civiles, pero a su vez los liberales mantuvieron una sucesión de pronunciamientos militares, algunos de ellos organizados en Gibraltar, y, vamos, fue una época de una depresión muy grave de España, ¿no? También, también cultural, España queda como un satélite culturalmente, sobre todo de Francia, ¿no? La guerra de Napoleón, además, es algo interesante, destruyó un enorme patrimonio cultural, un patrimonio que se destruiría todavía más con la desamortización de Mendizábal, lo cual nos hace ver la fuerza política, perdón, cultural que tenía España, ¿no? En otros tiempos. El patrimonio histórico-artístico español, que fue acumulado en la época más hispanogótica, podemos decir, pues ha sufrido tres enormes estragos. El primero a cargo de la invasión francesa, el segundo con la desamortización, y el tercero con la guerra civil de 1936, que comenzó ya en el 31, no la guerra, sino la destrucción, con la llamada quema de conventos, que no solo destruyó joyas artísticas, sino también bibliotecas y centros de enseñanza. Esto casi siempre se olvida, quema de conventos, parece, bueno, como eran tan reaccionarios, pues, pero también bibliotecas y tal. Y es llamativo que todas estas brutalidades, pues, se hayan realizado en nombre del progreso y de la cultura, porque además ha sido así, y de la libertad o la democracia en la guerra civil. Así que, en el siglo XIX, vuelve a ser una época de muy fuerte influencia exterior, esta vez franco-inglesa, y también de declive de la que he llamado hispanogoda, por simplificar, ¿no? Y que en todos los aspectos es de una fuerte decadencia, aunque España se mantiene sin disgregarse. Es decir, España, pues, mantiene un resto de imperio que al final del siglo XIX es liquidado por USA, en la guerra del 98, lo cual produce una crisis tremenda, ¿no? El caso es que el siglo XX amanece, por una parte, entre cierta recuperación política, económica y cultural, debido a la restauración, y al mismo tiempo empieza la que se llama edad de plata, que culturalmente, intelectualmente, es muy interesante, pero, vamos, no es comparable a la edad de oro, ¿no? Al siglo de oro, ¿no? Y, al mismo tiempo, hay un incremento de las tensiones al aparecer el socialismo, el anarquismo y los separatismos, que ya ponen en peligro la propia subsistencia de España, ¿no? Como Nación Unida, ¿no? Así que, con ello, el país, pues, se ve abocado a la guerra de 1936-39, que ya había empezado, de hecho, en el 34, y con ello, pues, entra en una nueva, con el franquismo, entra en una nueva etapa hispanogoda, es decir, si no hubieran ganado los franquismos, es posible que España se hubiera desintegrado, de una manera u otra, es muy posible, ¿no? En fin, el franquismo, de una manera más o menos consciente, trató de recuperar la herencia, que, insisto, por simplificar, llamaremos hispanogoda, o de los reyes católicos, ¿no? En parte lo consiguió, creo, lo he tratado en los mitos del franquismo, pero, finalmente, el intento se vino abajo por obra, fundamentalmente, de la Iglesia, después del Vaticano II. De esto hemos hablado y hablaremos más, porque es un hito fundamental, y, sin embargo, cuando se explica el franquismo, casi nunca se lo señala. Parece que la oposición, que realmente la oposición abierta era comunista, etcétera, pero... Terrorista. Terrorista. Siempre usted abunda en eso, la oposición terrorista. Pero fue parte de la Iglesia la que lo animó, lo que se animó y lo facilitó, ¿no? Bueno, y después del franquismo, pues entramos en una nueva etapa, en que la influencia francesa tradicional, que no siempre fue beneficiosa, como sabemos, en parte lo fue, modernizó al país en algunos aspectos, ¿no? Pero se transformó en una influencia anglosajona, apabullante, que está satelizando materialmente al país, tanto en el terreno político como en el cultural, incluso en el idiomático, ¿no? Es una situación históricamente nueva, no solo afecta a España, pero a España le afecta muy directamente, y el seminario va a tratar también de estas cosas, de cómo España crea un ámbito cultural propio, un poco como Inglaterra, internacional, muy amplio, y cómo eso entra en crisis, precisamente después de las invasiones napoleónicas, y hoy pues sigue en crisis, porque el ámbito hispano en conjunto, pues es un ámbito poco productivo, culturalmente, muy políticamente inestable, y en fin, en eso estamos. Y económicamente poco próspero. Exactamente, en general, poco próspero. Don Pío, el mito del ándalus. Bien, vamos, hay que decir, redondeando lo anterior, que el franquismo está por estudiar, en parte de lo estudiado del mito del franquismo, es decir, que esa raíz, que he llamado hispanogótica, pues puede que produzca todavía, pero de momento estamos en esta situación. Bueno, pues vamos a ver, como también otra evidencia, no es solo que España está en Europa de siempre, es que hubo una reconquista. Una evidencia no necesita demostración. Cuando se discute sobre la evidencia, lo que se hace es embrollar de mala manera, que es lo que han hecho un montón de autores, desde Ortega y Gasset para adelante. Embrollar, ya vimos la sesión pasada, como ha ocurrido, y lo absurdo de las proposiciones contra la reconquista. Por otra parte, hay que decir que la negación, o la denigración de la reconquista, pues viene a ser un ariete contra la propia España, contra la idea de España. Es decir, si la reconquista no existió, entonces España prácticamente no existió. Nos dicen que es un invento del siglo XIX, en fin, cada uno dice lo que quiere. Y esta especie de negación de la reconquista hay que entenderlo integrándolo en la leyenda negra. Es como una negación más amplia, que ya digo, abarca a la propia existencia de España, lo cual es una contradicción también, porque todo esto es contradictorio, porque si España no existe, ¿por qué la combaten? Bueno, de ahí ha salido tesis, como ya digo, que si España solo existe desde los reyes católicos, o desde Felipe V, desde la constitución liberal y nacionalista, por cierto, de Cádiz, o que no, ¿no? O del 78. O del 78 incluso, la constitución del 78, antes España, por lo visto, o no existía, o era un desastre, del que no vale la pena casi hablar. Esto último lo sostiene el historiador, ya hemos hablado de esto, pero lo voy a repetir, el historiador inglés Raymond Carr, muy prestigiado en España, lo dice citando, por ejemplo, al viajero inglés Richard Ford, del siglo XIX, o a Gerald Brennan. Dice España es un conjunto de pequeñas repúblicas hostiles o indiferentes entre sí, aunadas en una federación escasamente cohesionada. Y ello, pese a que España es abundantísimamente citada desde muchos siglos antes, dentro y fuera del país, como una referencia política y cultural y no solo geográfica. O sea, si fuera así, a ver cómo España habría podido mantener, vamos, marcar los límites a la expansión de un porto estante, turco, etcétera, ¿no? Pero, bueno, es algo tan, entramos ahí en el terreno del absurdo, cuya base es simplemente la hispanofobia, el deseo de negar a España, algo que siguió también mucho cuando la independencia de los países americanos, o sea, el odio a España era verdaderamente feroz. Y esto, bueno, en fin, Carr tendría que explicar además cómo es que, Carr y los otros, ¿no? Cómo es que España tiene los límites más antiguos de Europa, mucho más antiguos que Gran Bretaña, por ejemplo, que en pleno siglo XX, pues, ha perdido a Irlanda, al menos. En fin, esta, hay que decir que todo esto, por desgracia, se difunde mucho a partir de las universidades, de institutos, es más, en muchos lugares los profesores prohíben despóticamente a los alumnos utilizar el término reconquista porque dicen que no es científico, ellos sí que son científicos. Esta versión, o bien la admiten, pero como algo nefasto. uno, ya hablamos el otro día de Cebrián, que hablaba de la insidiosa reconquista, una palabra totalmente idiota, Porque insidiosa no tuvo nada, fue bien clara, ¿no? Y, pero lo que pretende es denigrarlo. Vemos también cómo los políticos, al llegar a la transición, declararon a este Ablas Infante, que era un chiflado medio islamista, ¿no? Pero islámico, padre de la patria andaluza. Así. ¿Cómo suena, no? Bueno, esto se ha impuesto también, esta especie de adoración de Al-Ándalus, se ha impuesto en ámbitos académicos y políticos extranjeros. O sea, muy en relación con las habituales ideologías actuales LGTBI, el multiculturalismo, y de una supuesta tolerancia. Todo esto lo ven reflejado en Al-Ándalus. Al-Ándalus se luce, entonces, como un modelo para las sociedades que se pretende implantar en Occidente y, según aseguraban, pues, profesores, por ejemplo, de centros como la Universidad de Yale, en un ensayo titulado Cultura en el tiempo de la tolerancia. Al-Ándalus como patrón a imitar en nuestro tiempo. Nada menos, la Universidad de Yale, que pasa por ser una de las más importantes del mundo. y decía cosas como bienestar extraordinariamente vigoroso de esa cultura, pluralismo étnico, tolerancia religiosa y una variedad de formas importantes de lo que podríamos llamar secularismo cultural, poesía y filosofía secular. Dice que no podían entender quienes los perseguían, o sea, quienes perseguían a los islámicos o a los antiislámicos. Otra profesora, esta de Harvard, llamada María Rosa Menocal, ha escrito una peculiar narración que titula La joya del mundo, musulmanes, judíos y cristianos y la cultura de la tolerancia en Al-Ándalus. Todo esto es pura ilusión, o sea, es pura quimera, no tiene nada que ver con la realidad como iremos viendo. Pero esto, por una parte, expulsa la realidad del relato histórico que se convierte en una fantasmagoría y también fundamenta políticas actuales como las LGTBI y demás pero que se pretenden ser indiscutibles y que además aspiran, es algo nuevo en la historia, aspiran no solo a controlar el pensamiento como han hecho otros totalitarismos, sino a controlar los sentimientos. Esto es algo nuevo, no se habla apenas de ello pero hay que hablar. Otro profesor de historia de la Universidad de Nueva York y otro que ha ganado y otro que ha ganado dos premios Pulitzer informaban, entre comillas, sobre la Edad Media. Dice, emergieron dos Europas, una, la musulmana, la musulmana tiene que ver con Europa, lo llaman así, la musulmana, dice, segura de sus defensas, tolerante en religión y en trance de madurar en perfeccionamientos culturales y científicos. La otra, la cristiana, tolerante en religión, dice. Sí, sí, sí. La otra, la cristiana, un escenario de guerra incesante en la que la superstición pasaba por religión y la llama del conocimiento apenas chisporroteaba. Conviene saber esto porque es, tiene mucha más amplitud de lo que la gente se cree, ¿no? Está el político, por ejemplo, Tony Blair, se permitía escribir que las normas de tolerancia se encontraban mucho más entre los muslimes que entre los cristianos. Parece que la tolerancia es el valor máximo, pero es una tolerancia que se vuelve muy intolerante contra quienes no, no comparten esas ideas, ¿no? Otro profesor de filosofía de Princeton tampoco se paraba en barras en un ensayo titulado ¿Cómo los musulmanes hicieron Europa? Así, así, dice, el espíritu de tolerancia creado por los árabes en Al-Ándalus sobrevivió a su salida en el siglo XI de modo que fueron precisos, se refiere a la salida de Córdoba, ¿no? De Al-Ándalus que siguió en las taifas, ¿no? Dice, de modo que fueron precisos cuatro siglos para imponer la intolerancia religiosa de la Inquisición española. Estas fantasías, pues, matan dos pájaros de un tiro, ¿no? Por una parte, oscurecen a España o incluso a Europa cristiana y por otra parte engalanan a Al-Ándalus con una suma de perfecciones, hombre, desde unos enfoques ideológicos que son herederos de la destreza marxista para adaptar la historia a sus códigos, vamos a decir. Además, habla de la Inquisición como que la Inquisición no aplicaba para los musulmanes, para los moros. No, por supuesto. Y aquí está diciendo que la Inquisición perseguía... Solo a los conversos, se aplicaba a los conversos y luego más tarde un poco a los protestantes, ¿no? En fin, digamos que el error es doble. Primero, describir el multiculturalismo, la irreligión y el homosexismo como el culmen de la civilización, que es lo que pretenden, y en segundo lugar, identificar a Al-Ándalus con tales ideas. Las dos cosas son falsas. Ciertos medios académicos anglosajones, en su afán de difuminar la reconquista, llegan a eliminar el término España para la época, pese a que era citado universalmente. Lo subsumen en el concepto Iberia. Iberia se puede admitir como término geográfico que describe la península, pero que, aún así, sigue siendo inexacto porque los íberos solo ocuparon el tercio de Levante y sur de España. O sea, es... Cada paso es una serie de contradicciones y absurdos. Podemos hablar de Iberia en un sentido geográfico general, un tanto falso, ya digo, por esta razón, pero que, bueno, la península ibérica ha quedado, pues, nada. Pero, claro, es como la península ibérica, o sea, hablar de España como un término puramente geográfico, o sea, como hablar de España como del desierto de Gobi o como del mar Caspio o algo por así. Es despojarle todo el contenido histórico, político a un territorio que siempre lo tuvo. Y eso no es inocente en absoluto, ¿no? Además, pasa por científico, que es lo más gracioso, ¿no? También el marxismo era científico. Aquí todo el mundo es científico, los homosexistas son científicos, no hay quien no sea científico, igual que no hay quien no sea democrático, ¿no? Es decir, viene a ser como si, en vez de la historia de Inglaterra, se pretendiese escribir la historia de Gran Bretaña Sur, para quitar el contenido real del país, cultural, político, etcétera. Bueno, hay un profesor cubano useño que se llama Fernández de Morera que ha escrito un libro, The Myth of the Andalusian Paradise, el mito del paraíso andaluz, que creo que, o está traducido, lo iban a traducir, y explica, explica cómo estas expresiones son un poco menos frecuentes en España, porque chocan demasiado para, pero la tónica viene a ser el mismo, ¿no? Hoy día, pues en monumentos, en museos, se exalta la impronta musulmana y se exhibe con indiferencia o con implícita desvalorización la cristiana. Hace poco estuve en Recópolis, que, en cierto modo, es una, viene a ser el nacimiento de España, es una ciudad fundada por Leo Vigildo en honor en honor de Recaredo, su hijo Recaredo, y allí te explican cómo cuando llegaron los árabes, o sea, llegaron, los árabes llegaron, no invadieron ni nada, y luego dice, cuando vuelve y cuando Recópolis cae en manos cristianas, cae en manos cristianas, son cosillas que parece que no significan y significan mucho, es un modo de difuminar la realidad histórica, ¿no? Bueno, pues así, esto lo vemos constantemente, ¿no? Esto lo he visto en museos de Extremadura, Andalucía, en fin, por todas partes, ¿no? Y los políticos islamófilos, que generalmente son incultos y corruptos, eso ahí es una realidad muy constatable, ¿no? Pues esos políticos acusan, o sea, atacan la herencia cristiana sobre texto de laicismo, ellos dicen que son laicos y por lo tanto hay que atacarlo la herencia cristiana, así como en la catedral de Córdoba, están empeñados en volver a convertirla en mezquita o en un simple centro cultural y cosas por el estilo, ¿no? Y por supuesto que no persiguen, o sea, de hecho, amparan, ¿no?, las crecientes agresiones contra iglesias y contra personas católicas y por supuesto nunca han manifestado el menor sentimiento por la persecución de la guerra civil y al mismo tiempo pues exhibe preocupación, se muestran preocupados por lo que llaman islamofobia y favorecen la inmigración de unos musulmanes que no han olvidado al Andalus, ellos no han olvidado al Andalus, decía un amigo que ha estado en Riaz hace poco, dice que allí el término al Andalus está por muchísimos sitios como nombre de cafeterías, vamos, de locales de todo tipo, ¿no?, al Andalus. O desacreditan cualquier reivindicación del pasado histórico real de España como fascista o facha. O sea, es una cosa extraña, dice, no menos significativo, pues hay que recordar todos los partidos veneran en Andalucía a Blas Infante, como dije. Un personaje perturbado con verso al islam que reivindicaba al Andalus y lo titulan, ya ha dicho el padre de la patria andaluz y los que más, los del PP. Yo recuerdo a políticos del PP criticando al PSOE por no asistir a algún homenaje a Blas Infante de esos homenajes en los que nadie cree pero que oficialmente tiene que ser así. Criticaban por eso. Criticaban a Arenas, creo. Sí, a Arenas. Me acuerdo que a Alejo Vidal Cuadra se le ocurrió hablar de Blas Infante en términos muy peyorativos y a Javier Arenas y el Partido Popular le llamó al orden. Sí, sí, sí. Y tuvo que rectificar. Y rectificó, efectivamente. Y es tremendo. Es tremendo, ¿no? O sea, por ejemplo, han impuesto como bandera de Andalucía la bandera musulmana, que creó él, la bandera musulmana, y ensalzan sistemáticamente las glorias andalusíes precisamente contra España. La fobia a la reconquista ha ido cobrando tonos cada vez más agresivos, como en los habituales incidentes y manifestaciones contra el aniversario de la toma de Granada. Todo esto es lo que hay. En fin, al respecto, pues, cabe espigar entre otros comentarios este de César Alonso de los Ríos en un artículo que titulaba Don Julián hoy. Don Julián es la figura más o menos mítica o más o menos real que traicionó a España trayendo a los musulmanes a la península, ¿no? El conde Don Julián. El conde Don Julián. Dice que ese es un tic antiespañol de gran parte de la izquierda y de la derecha. A Don Julián, pues, lo ha reivindicado, por ejemplo, Juan Goytesolo, discípulo de Américo Castro y que ha recibido el premio Príncipe de Asturias, entre otros muchos premios. Es bien, con la invasión árabe, según ellos, habrían ganado los buenos, los cultos y los tolerantes y con la reconquista habrían ganado los brutos y los tiranos. Dice Alonso de los Ríos, dice, la negación del suelo patrio, de las tradiciones, de la moral convencional, incluida la heterosexualidad, dice, quizá están en la Goytesolo y en general en los dos Don Juliánes de hoy. Dice, quizá esta última nota fuera menos celebrada porque se tomó como un dato puramente personal cuando la consigna de Goytesolo era bien clara. La revolución total, la traición total, el entreguismo total pasaba por la reconversión sexual. Eso, hace unos años a nadie se ocurría nada por el estilo pero estamos viendo como realmente está ocurriendo. Resulta interesante comprobar como esta versión extrema a la reconquista coincide hoy con fenómenos como la ideología LGTBI con los separatismos que aspiran a disgregar España y con complacencias hacia ciertos terrorismos y tendencias similares. Es decir, al hablar de la reconquista estamos hablando de cosas muy, muy actuales como estamos viendo. En fin, asombra que tantos descendientes de los reconquistadores influidos por políticos e intelectuales diversos pues infamen a sus antepasados, inciensen a sus enemigos, nieguen la más obvia evidencia histórica y muestren aversión o indiferencia a su propio país, a su cultura y a su historia que es en definitiva aversión a sí mismos. Actitudes enfermizas que repercuten inevitablemente en las políticas actuales. Entender este curioso fenómeno pues exige remontarse a la gran quiebra moral del desastre del 98. Una derivación del desastre fue precisamente el regeneracionismo del que hemos hablado que propugnaba doble llave al sepulcro de Cid para que no vuelva a cabalgar como decía Costa o calificaba la historia de España desde los visigodos como enferma como decía Ortega o explicaba la edad de mayor poder cultural y político de España salida de la reconquista como un imperio de mendigos y frailes alineado con miseria y superstición esto lo decía Azaña y así un largo etcétera toda aquella sarta de disparates mereció la célebre denuncia a Menéndez Pelayo contra los gárulos gárulos sofistas que denigran por sistema el pasado español y hasta niegan su misma existencia nacional o sea atacan una cosa que dicen que no existe sobre el regeneracionismo pues en fin hay que señalar también que la la como se dice el que el antifranquismo recupera recupera todo esto es decir es más han utilizado el ataque al franquismo que parecía lo presentan como una cosa lógica porque dicen que es una dictadura mientras que ellos son demócratas cosa que jamás ha demostrado y al atacar al franquismo atacan la idea de España lo utilizan muy a fondo en esa en esa relación bueno vamos a decir un poco lo que fue en realidad el al andalus al andalus en primer lugar fue una invasión partió de una invasión esta invasión era como diríamos ya hablaremos de por qué triunfó con tanta facilidad siempre se ha hablado de eso pero bueno ha habido muchas invasiones que han triunfado con mucha facilidad y los árabes destruyeron enormes imperios con mucha facilidad aquí además se dio el caso evidente de la traición de una parte de los visigodos que pensaban que los musulmanes les iban a ayudar a recuperar el poder y no a quedarse con el poder esto lo explico un poco ahí está en las propias crónicas musulmanas una vez conseguido el dominio de la península ibérica pues instalaron un poder que era un poder fundamentalmente árabe perdón Pío para que el oyente se haga una idea ¿año? 711 ¿cuándo conquistan la península prácticamente entera? ¿cuánto tardan? entre 3 y 5 años es algo verdaderamente sorprendente sorprendente pero mire los alemanes en la segunda guerra mundial conquistaron Francia en 3 semanas entonces de ahí muchos han especulado con que en realidad la población quería islamizarse la población quería estaba harta de los impuestos a nadie se le ocurre decir que los franceses estaban hartos de los impuestos a nadie se le ocurre decir que los alemanes lo conquistaron porque Francia anhelaba que la conquistasen cosas por el estilo estas hartas de tonterías que son puras especulaciones sobre la nada es decir sobre la hispanofobia claro pues funcionan en la universidad funcionan en medios intelectuales y casi nadie se atreve a rebatirlas pero hablan no tanto de que España está deseosa de ser conquistada por el invasor musulmán sino que en ese momento España o Hispania es un territorio sin demasiado arraigo cultural con el pasado es decir no España en ese momento es un país cristiano muy cristianizado quizá el más cristianizado de Europa de Europa occidental después de Italia es el país mejor organizado de todos los de Europa occidental de todos o sea la caída de España causó verdadera impresión en toda Europa como es porque el país que era mejor organizado el más influyente en muchos aspectos incluso religiosos culturalmente uno de los más importantes solo Italia se puede considerar por encima uno de los más influyentes como es que de repente se viene abajo eso se viene abajo el imperio persa que destruyeron los musulmanes en un par de batallas también o gran parte del imperio bizantino que lo conquistaron también en un par de batallas y así ¿por qué ocurrió esto? pues porque el reino Visigod era un reino como ha explicado este como se llama con los nombres como siempre uno de los máximos expertos en el reino Visigodo era un reino considerablemente centralizado o sea España en aquel momento era muy distinta por ejemplo de Francia que estaba constantemente en reyertas internas y reinos internos que se llevaban a matar entre ellos muy distinto de Inglaterra que estaba dividida en siete por lo menos siete reinos que estaban constantemente también en guerra entre ellos muy distinto de Italia que no llegó a unificarse estaban allí los bizantinos los lombardos etcétera los astrogodos los lombardos etcétera y que estuvieron realmente y muy distinto de Alemania lo que llamamos Alemania que también tenía el mismo tipo de problemas tanto Alemania como Italia no llegaron a organizarse como estados hasta el 19 bueno pues España en aquel momento estaba bien organizada en general y contra muchas especulaciones dedico un capítulo a mostrar como era un un régimen cada vez más más fuerte pero ocurren cosas en la historia primero esa idea necia de que aquel poemilla de que vinieron los aracenos y nos molieron a palos porque eran más que los buenos eran menos cuando llegan son menos que los visigodos vencen en esa batalla gracias a la traición de una de una sección de los godos y a continuación se expanden los godos que traicionaron esperaban que les entregaran el poder pero no les entregaron ningún poder eso sí les dieron grandes fincas y grandes prebendas a los a los traidores y este es uno de los aspectos ya digo que toco en el libro la traición es fundamental porque los árabes habían vencido a imperios más grandes mucho más grandes que el visigodo que el reino visigodo y lo habían vencido sin traiciones a veces apoyándose pues por ejemplo en los judíos en los cristianos de persia etcétera del imperio persa y tal pero no con una traición directa en el propio elemento directivo del imperio bueno pues esto fue así luego las características de una cosa que creo aportar es como el primero el emirato y luego el califato de córdoba que duran tres siglos como como al venirse abajo revelan con toda claridad lo que era aquel sistema de tolerancia que llaman era un sistema extremadamente despótico basado en el poder de clanes árabes que a su vez se llevaban mal entre ellos o sea la guerra civil fue una constante en Al-Ándalus estos clanes árabes oprimían no sólo a los cristianos también a los bereberes y a los muladíes que eran los antiguos hispanos convertidos al islam y de hecho había una tensión permanente entre ellos por eso su poder se se sustanciaba vamos se reposaba totalmente en el ejército era un ejército que se componía sobre todo de bereberes y de esclavos esclavos procedentes de Europa Oriental en gran parte había un gran tráfico de esclavos de ese tipo de eslavos esclavos desde lo que hoy es Rusia Ucrania y todo esto parte de ese tráfico lo llevaban los vikingos también los judíos había en fin y una gran parte de eso iba a Al-Ándalus en Al-Ándalus había muchísima más esclavitud que en la parte cristiana eso ya para empezar la esclavitud allí era una una cosa necesaria bueno pues cuando el califato de Córdoba estalla en las taifas que es lo que vemos que no hay prácticamente ninguna taifa muladí es decir no hay ninguna taifa que en que en que gobiernen los los antiguos hispanos todas son o árabes o bereberes o eslavas solo hay una creo allá por el Algarve que era muladí que no no duró mucho o sea todas eran ¿por qué? porque el poder reposaba exclusivamente en el poder militar eslavas qué curiosa ¿de dónde venían exactamente? ¿quién? pues de la zona de Ucrania y por ahí o sea alguna de las cosas unos vikingos por ejemplo trabajaron mucho el tráfico de esclavos desde por ahí los vikingos pero convertidos al islam ¿eslavos convertidos al islam? no no pero se convertían al llegar aquí al poco tiempo se convertían en general eran paganos la mayor parte de ellos eran paganos y también técnicamente serían muy diferentes a los norteafricanos sí claro muy diferentes serían rubios de ojos azules pero musulman sí una gran parte de ellos y se llevaban muy mal entre ellos porque uno de los los ejércitos de Al-Ándalus eran incomparablemente más fuertes que los de los estados cristianos del norte los españoles del norte pero tenían una gran debilidad interna por las querellas entre los propios clanes árabes las querellas entre árabes y bereberes o sea los bereberes normalmente los utilizaban como carne de cañón valga la en fin a van la let no existían cañones pero en fin les daban los peores puestos y los más arriesgados y tal y los eslavos pues algunos de ellos llegaron efectivamente a tener posiciones de poder eran esclavos pero podían llegar no a lo más alto pero casi a lo más alto dentro del ejército es decir tenían fuerza y estos eran los que se imponían sobre el resto de la población por eso lógicamente Al-Ándalus tenía que haberse asentado e impedido que los cristianos avanzasen porque era muchísimo más fuerte siempre se se insiste en la cultura entonces vamos a hablar un poco de la cultura la cultura al valor de la cultura tenemos que distinguir entre dos tipos la cultura de élite o la alta cultura que puede ser pues el pensamiento la técnica la ciencia la filosofía la filosofía la literatura en gran medida en todo esto destacaron mucho los andalusíes hasta el siglo XII después aquello se estancó y quienes avanzaron fueron los cristianos los europeos esta era una cultura de élite en el sentido de que disfrutaban de ella muy pocos es lógico por otra parte eso sigue siendo así o sea la cultura más más alta pues es una cosa de élites también actualmente como siempre quien va a la ópera obviamente por ejemplo o quien lee el Quijote o Shakespeare o por ahí bueno por otra parte existe la cultura popular la cultura popular ya es muy distinto la cultura popular es más amplia es desde la canción las costumbres la posición de la mujer en fin todo esto los ejércitos cristianos tenían una superioridad moral en principio porque eran ejércitos de los propios de la propia población eran ejércitos por así decir nacionales dando a esto un sentido muy amplio no eran ejércitos extranjeros como eran los de al Andalus los por otra parte la posición de la mujer indudablemente era muy superior una cosa que señala este Fernández Morera es la cómo cómo vivían las mujeres entonces había un enorme tráfico de esclavas sexuales que venían de Europa a veces se imponían a los propios cristianos cuando eran los bastante fuertes para imponerles tributos venían de de todas partes y estas esclavas pues eran era era un cómo diríamos un mercado de trata de blancas un mercado de trata de blancas total es decir tenían gente los amos las instruían para en el mercado adoptar posturas provocativas etcétera a fin de de que les pagasen más por ellas estos iban a los arenes y además uno de los fuentes de ingresos de al Andalus era la venta de mujeres hacia Oriente Próximo de mujeres y de esclavos o sea el tráfico de esclavos fue una de las bases principales de la economía de al Andalus esto no lo dicen estos cantamañanas pero es comprobadísimo es así es así Cervantes sin ir más lejos estuvo Cervantes estuvo pero bueno cautivo fue uno de los grandes negocios del islam durante siglos fue el tráfico de esclavos pero y la alguien podrá decir don Pío los cristianos no serían mucho mejores eran en ese sentido eran mucho mejores o sea la mujer en la parte cristiana tenía derechos las mujeres que no eran esclavas por así decir que no estaban en los arenes eran las esposas legítimas por así decir estas iban infundadas en el burcán negro de arriba abajo era todo lo contrario de las otras estos hablan de esas esa especie de promiscuidad sexual etcétera como una cosa positiva pero se basaba en la esclavitud sexual esto no existía en la parte cristiana ni mucho menos ni mucho menos en la parte cristiana las mujeres tenían derechos tenían derechos de propiedad tenían derechos influían había muchas reinas muchas mujeres que tuvieron incluso influencia política etcétera esto en el islam ya digo era una cosa en los arenes era un centro de intrigas por supuesto pero no era la misma situación hablo de la mujer porque es muy importante la mujer y en cuanto al esclavismo los cristianos los cristianos había había esclavos indudablemente pero eran muy pocos podríamos decir que es que no se lo podían permitir bueno pues quizá pero la verdad es que en la evolución en Europa fue de la esclavitud a la servidumbre la servidumbre es muy distinta de la esclavitud el serbo tenía derechos podía estar en una tierra el señor tenía la obligación de defenderle tenía una serie de obligaciones hacia los siervos y los siervos hacia los señores la evolución de la servidumbre en muchos sitios sobre todo en Cataluña también en Galicia fue a imponer cada vez más cargas a los siervos por la protección los señores querían vivir cada vez mejor y ponían más cargas en Cataluña fue brutal en cambio en la zona de en Galicia también por eso allí pues llegó a haber revoluciones rebeliones campesinas muy fuertes lo mismo que en Francia en Inglaterra etcétera todo eso era lo que ocurría en la mayor parte de Europa en España pasó una cosa un poco especial y es que la necesidad de repoblar los nuevos territorios pues hizo que se concedieran a los villanos una serie de mejoras llegó a haber incluso una caballería villana cosa que en el resto de Europa era inimaginable y no solo mejoras sino que no por casualidad en León fue donde nació primero lo que se puede decir la primera declaración de derechos de Europa en el fuero de León y luego en las cortes de León el primer esbozo de parlamento esbozo pero así fue es decir que en España se desarrolló un concepto del honor plebeyo no solo del honor de los nobles y la opresión excepto ya digo en Cataluña y Galicia pues fue menor que la entiendo que tiene que ver eso con el proceso de reconquista y repoblación bueno vamos a ver la reconquista se dio o sea es un proceso que viene dado con una repoblación sistemática de norte a sur en parte también de sur a norte es decir muchos mozárabes escapaban de Al-Ándalus iban al norte y luego pues volvían hacia el sur luego volvían hacia el sur ¿por qué? pues porque entre otras cosas porque la población cristiana en el norte era muy escasa o sea la zona donde empieza la reconquista en la zona cantábrica era la zona más pobre de España era la menos poblada indudablemente y quitando Galicia Galicia estaba más poblada y era más desarrollada vamos a decir así y es allí donde es allí donde con el aflujo primero de Godos luego de otros pues se crea una población que se va expandiendo hacia el sur ¿por qué se expande? ¿por qué ocurre esto? bueno en primer lugar hay un fenómeno que estudió Sánchez Albornoz que es la despoblación del Valle del Duero una despoblación relativa claro no vamos a decir que desapareciera todo el mundo de allí y que eso en un momento dado se vuelve a repoblar con la gente del norte y luego el avance de los cristianos solía ir pues añadido a unas veces expulsión y otras emigración de los musulmanes los musulmanes no querían vivir bajo el yugo cristiano porque era un yugo igual que el que ellos implantaban allí etcétera sobre esto hay que decir otra cosa volviendo al Andalus porque nos estamos un poco desviando del tema de esto habrá que hablar también en Al-Andalus porque se dice que había una tolerancia hacia los cristianos y los judíos bueno la verdad es muy distinta lo explica también Fernández Morera la verdad es que los cristianos y los judíos sobre todo los cristianos eran la gran mayoría cuando llegan los musulmanes y la conversión al islam se hace muy poco a poco probablemente no llegan a ser mayoría hasta el siglo X o XI los musulmanes en Al-Andalus y no tenían más remedio que aguantarlos por otra parte les convenía por una razón porque les imponían un impuesto especial la yitzia que era un impuesto que tenían que pagar y que les venía muy bien los musulmanes y además lo podían aumentar a voluntad cambiarlo la arbitrariedad con que trataban a los cristianos era enorme por otra parte la invasión vino acompañada de una destrucción enorme de iglesias muchas se transformaron en mezquitas otras simplemente se arruinaron la catedral de Córdoba así más lejos sí antes era una catedral antes de la mezquita exactamente los los o sea este proceso vino acompañado ya digo de una destrucción cultural tremenda de lo que había antes aunque luego hay que decir una cosa los árabes en sus invasiones fueron muy destructivos al principio pero después recogieron gran parte de la cultura de los pueblos vencidos y la transformaron la islamizaron en eso tuvieron mucho éxito en España pues fue así pero la posición de los cristianos y de los judíos era de una humillación total y permanente sometidos a la arbitrariedad total de los otros no podían tener armas no podían ir a caballo tenían que ir en burro nada más sus casas tenían que ser más pobres y más pequeñas que las de los musulmanes no había una convivencia armónica de tres culturas tres religiones esto es lo que nos han vendido don Pío sí bueno pero es como todo ¿hay algo aunque sea mínima verdad en eso? hay una mínima verdad en que en algunos momentos por razones políticas y tal pues llegó a haber una no una convivencia sino una que decir la situación de humillación en que vivían cristianos y judíos sobre todo cristianos que eran la mayoría durante mucho tiempo pues era una situación de humillación en la medida en que la aceptaban y no ofrecían resistencia pues convivían claro pero es una convivencia en fin contada por el exactamente ¿no? es decir que Al-Ándalus fue primero un régimen de imposición despótica basada en en un ejército extranjero básicamente extranjero ajeno a la población de allí un régimen que se basó en la que estuvo en guerra civil casi permanente y esa es una de las causas que explican por qué los cristianos pudieron ir avanzando a pesar de su inferioridad material y demográfica y casi de todo ¿no? excepto en la cultura popular Al-Ándalus por otra parte hablando de la cultura popular es decir de las costumbres de la manera de ver las cosas pues era un régimen muy despótico hacia las mujeres muchísimo más que en el norte era un régimen en el que la esclavitud el tráfico de esclavos era uno de los elementos era uno de los elementos clave de su economía cosa que no pasaba en el norte o sea que no pasaban los estados españoles y esto es la realidad de aquella de aquella maravilla de aquel paraíso que nos quieren pintar todos estos que lo hacen insisto por una especie de odio por una parte al cristianismo esto se ve sobre todo en el extranjero y por otra parte hacia España o sea España es pintada un poco como la pues eso el triunfo del mal y todo lo que dicen de Al-Ándalus es falso pero aunque fuera cierto nosotros somos españoles aunque tuviera algo de cierto por supuesto no es nada cierto aunque tuviera algo de cierto nosotros somos españoles descendemos de los reconquistadores nos debemos a ellos su obra es lo que hace que ahora no estemos en el Magreb ni como en el Magreb aunque solo fuera por eso tenemos que decir bueno, sí se pueden admirar algunos aspectos de Al-Ándalus de esa cultura esa poesía la ciencia y técnica que pasaron de los griegos hacia Europa y enriqueciéndolo ellos mismos también todo eso es muy admirable y está muy bien pero en fin yo no creo que los ingleses se dediquen cuando hablan de los nazis pues a en fin a hablar de sus maravillas técnicas de su avance científico porque todo eso lo tuvieron desde luego pero no es lo que prima todo eso está muy bien pero nosotros somos nosotros y nosotros ganamos pues esto es lo que lo que hace falta además esta gente es cada vez más agresiva como vemos al mencionar esos movimientos en Granada y otros sitios pero usted cree que este relato que ha sido muy habitual sigue con esa misma potencia ese relato de las tres culturas y bien bueno hay algunas personas que lo están debilitando mucho como Seraphim Fanjul por ejemplo yo creo que también estoy contribuyendo bastante y creo que cada vez habrá más porque el absurdo suicida que se nos trata de imponer es que no no puede durar mucho o sea la historia demuestra además que muchas veces estos estos movimientos absurdos se vienen abajo de pronto lo que pasa también es que entre tanto hace mucho daño y es porque insisto todo este toda esta mitificación de Al-Andalus tiene mucho que ver con los separatismos tiene mucho que ver con las ideologías y al-EGTBI etcétera yo tengo vi hace poco porque escribí un texto para la revista Milenio sobre la conquista de Granada yo lo titulaba algo así como el fin de la reconquista me llamó mucho la atención encontrar un vídeo del que hablé en el texto de cómo en tiempos de la segunda república se celebraba la toma de Granada el 2 de enero con festividad con laracas y con mucho orgullo durante la segunda república ¿aún no estaban tan contaminados por este nuevo relato? no, claro ese nuevo relato se fue imponiendo poco a poco y actualmente desde la transición se impone con una fuerza tremenda porque además está subvencionado es deliberado y es así es una nueva situación aunque insisto sus raíces vienen de atrás en la república nadie se atrevía a fomentar la homosexualidad por ejemplo nadie se atrevía a decir todas estas cosas ni de idealizar al andaluz sí, sí, sí idealizaba mucho sí, sí claro que sí pero todavía sin atacar resueltamente a esto Américo Castro viene de allí las implicaciones de Américo Castro es que la reconquista fue un mal fue un mal acabó con una tolerancia entre otros pero Sánchez Albornoz también viene de allí sí, claro pero entonces había una resistencia aquí durante años apenas ha habido resistencia ahora empieza a haberla de nuevo que es lo que pasa con otras muchas cosas desde la transición aquí se han implantado una serie de discursos verdaderamente anti españoles y absurdos que sin apenas resistencia ahora empieza a haber resistencia afortunadamente Don Pío decía para acabar que aunque fuera verdad algunas de las mentiras que se nos ha venido diciendo de Andaluz los herederos de los enemigos de Andaluz es decir de los reinos cristianos somos nosotros y aunque fuera verdad nosotros somos herederos de los que ganaron aquellas batallas que por ser muchas y por ser durante mucho tiempo Ortega las despachó como si no tuvieran nada que ver con una batalla ni con una reconquista no y hay que decir también que a ver cuántos españoles estarían dispuestos a vivir como en Marruecos en Argelia o por ahí ya que eso es lo que les gusta dicen hoy Don Pío yo tengo en el pecho un colgante que es una cruz hablamos en español somos de cultura cristiana precisamente porque esos antepasados ganaron a los musulmanes nos tenemos que ir Don Pío que se nos ha hecho hoy muy tarde ha sido un placer nos vemos y nos escuchamos la semana que viene de acuerdo hasta la semana hasta la semana que viene ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!